El Dios aprende a vocear, aprende a pagar fuego. Bueno, el que nos ha arriesgado que la política, pero también tiene su tensión. Y cuando... Yo soy un hombre de muchos sueños. ¿Tú tienes sueño? ¿Cuál es tu sueño? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.